Les voy a decir por qué mi decisión de apoyar a Ricardo Anaya, porque yo siempre he dicho que más allá de esta idea de los partidos buenos y malos, yo creo en las personas. Yo creo en Ricardo como el candidato más preparado, el que mejor entiende la realidad del país y un hombre que puede tener una visión de futuro. Por eso, acordamos que vamos a hacer a nivel nacional un auténtico cambio de régimen. Y el cambio de régimen tiene dos grandes componentes, el gobierno de coalición y lo más importante, romper el pacto de impunidad.